Han ingresado de parte del hospital, son respuestas a pedidos de informe que se habían hecho desde el Consejo en un caso de hace más de un año y en otro caso más reciente respecto a la situación de los hisopados. Bueno, se realiza un informe, primero se agradece la respuesta de parte del Consejo, pero sí vemos la necesidad de avanzar en algún determinado momento con la posibilidad de contar con una audiencia para analizar esa respuesta que se envía en el informe, siempre obviamente con la predisposición y con la voluntad de justamente poder colaborar en el desarrollo de la tarea que vienen llevando adelante obviamente todo el personal de salud que siempre destacamos, que valoramos y que reivindicamos y que aprovecho en este día 12 de mayo para enviar un gran saludo y mucha fuerza a todos los enfermeros y enfermeras en su día y obviamente acompañarlos desde una parte de un reconocimiento simbólico, pero también en un reclamo salarial que muchos profesionales de la salud vienen sosteniendo, obviamente en un contexto de pandemia. Si es personal esencial, esa esencialidad tiene que ser reconocida con la remuneración correspondiente, así que bueno, mi saludo y mi acompañamiento en este contexto. Diego, ¿han ingresado mensajes del Departamento Ejecutivo Municipal? Sí, han ingresado distintos mensajes, tanto en esta sesión como en la sesión pasada, respecto de proyectos de donación, digamos, para la realización de distintas obras o de rendición de cuentas, por ejemplo la cuenta de inversión de 2019 que había sido rechazada por este consejo y la del 2020, de ambos proyectos y del resto de los proyectos que también te mencioné, vamos a solicitar audiencias porque la intención es acompañar la mayoría de los proyectos que vienen desde el Departamento Ejecutivo, pero siempre obviamente ejerciendo el rol de controlar y seguir, digamos, de cerca cuáles son las actuaciones del Departamento Ejecutivo Municipal. Así que bueno, a la brevedad vamos a, en el día de mañana y el viernes, vamos a tener estas audiencias para tratar de resolver algunas cuestiones que se presentan. Y después obviamente el otro gran tema que tiene que ver con lo que me preguntaba al principio respecto de la nota ingresada por el Senador, de otros concejales también, con las restricciones a las que se enfrentan nuevamente, bueno, no solo los comercios gastronómicos que ya venían arrastrando desde hace más de 15 días esta situación, sino también las actividades deportivas, los gimnasios, clubes. Desde nuestro punto de vista, digamos, no cuestionamos la decisión en términos de cuál es la repercusión epidemiológica porque no tenemos los elementos para hacerlo, ni el conocimiento, entendemos que desde ese espacio, desde tanto la gobernación como desde los distintos lugares correspondientes, hay gente especializada. Lo que sí decimos es que no podemos permitir ningún cierre de actividad más sin el correspondiente acompañamiento económico. Son momentos dificilísimos que vienen atravesando y siempre son las mismas actividades las que tienen que enfrentar las restricciones. Te repito, no juzgo la parte de las restricciones si están bien o están mal, lo que digo es que desde el punto de vista económico tiene que haber una respuesta por parte del Estado que hoy, tanto la provincia de Santa Fe como la municipalidad de Villa Constitución, cuenta con los recursos para acompañar este tipo de situaciones o de momentos. No podemos tener una sociedad, una ciudad empobrecida y un Estado rico, digamos. Eso es imposible y es intolerable, es inaceptable. Entonces lo que planteamos es eso, algunos de los proyectos que ingresaron van en ese sentido y después otra discusión que también entendemos que es fundamental es cuál es el rol de la actividad física en la salud. Entendemos que en ese sentido las restricciones tienen que ser las menores posibles y obviamente sí, digamos, recordar e invitar a toda la sociedad respecto a la importancia de seguir manteniendo todas las medidas y los protocolos que ya a esta altura conocemos de memoria y que no debemos relajarnos en ese sentido. Diego, por último, hablar de una importante aprobación, la donación de parcelas para la ampliación del Jardín 313. Sí, esto tiene que ver con una demanda histórica de dicho jardín. Es un proyecto que se viene trabajando hace tiempo, que apuesta a fortalecer un espacio fundamental como es el de esta institución educativa y que obviamente desde este consejo se ha acompañado y por eso en la sesión de hoy se ha aprobado. No es la totalidad de la manzana, digamos, porque hay una demanda también por parte de la comisión vecinal para darle otro uso a ese espacio, pero sí entendemos que es fundamental fortalecer este espacio, esta institución educativa. Así que bueno, dicho proyecto como tantos otros que se envían y en esta muestra de acompañamiento y de buena voluntad y de gobernabilidad que constantemente muestra el consejo respecto del departamento ejecutivo, hemos aprobado este proyecto por unanimidad.